Música Todo bien, todo está listo, todo más satinés, otra vez bajo las luces. Y el suyo sobre la piel, empezó a dar un dolor de nuevo, lo que yo vi y lo que hago es que todo es mi canción, siempre la misma, caminar sobre la piel. Y el suyo sobre la piel, empezó a dar un dolor de nuevo, lo que yo vi y lo que hago es que todo es mi canción. Música 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 Música